¡Escéns! Mi carabina conecta Podré disparar y tocar al mismo tiempo ¡No! 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 La screamete LAS MÁCKETAS ¿A ver lo que tu me mates?! Bueno está bien. Entonces... Di que eres un bacalao Soy un bacalao ¡Más fuerte! ¡Soy un bacalao! ¡Bravo, bravo! ¡Un bacalao es el gazio, el gazio! ¡Un bacalao es el gazio!